ok facebook instagram estamos estamos en vivo hola a todos soy Andy Lambus master instructor de tunertech estamos un minuto antes de la hora esperando que muchas gracias por estar pendientes les avisamos hace unas horas nada más esperamos que muchos se hayan enterado que que vamos a estar haciendo este enlace tuning especial aquí en costa rica de qué se trata muchachos nosotros estamos de visita en costa rica porque la universidad de san jose y mt motorsport son nuestros aliados para el desarrollo de los cursos para centroamérica con la central aquí en costa rica este enlace tuning es muy especial está fuera del horario normal ya no es el miércoles a la hora de siempre estamos en viernes fuera horario pero es algo algo especial de aquí de costa rica la idea la idea del día de hoy es que ustedes conozcan alguien muy especial para nosotros un amigo y estudiante de tunertech que nos ha permitido que lo visitemos y vamos a conocer sobre él vamos a conocer sobre lo que pasa aquí en costa rica lo que hacemos con los cursos nosotros acabamos literalmente de terminar el de fondata salimos del dinamómetro de ese curso y nos vinimos corriendo para acá para poder empezar a hacer este este enlace tuning enlace número 11 fuera de horario pero que va a quedar grabado especialmente facebook lo deja grabado permanentemente en nuestro canal de nuestra página de tunertech e instagram lo dejan en la historia por 24 horas entonces si quieren si quieren verlo les recomiendo que visiten el facebook de tunertech entonces muchachos como como estamos de ahí estaba conectando la gente si ok es que es como estamos fuera de horario quería darles un poquito de tiempo especialmente a todos los que nos siguen aquí en costa rica porque es es algo bien interesante bien bien especial lo que estamos haciendo el día de hoy porque nuestro amigo invitado es una persona pues muy reservada y nos tocó hacer de todo para poderlo convencer de que nos dejara venir y hacerle preguntas sobre todo lo que él hace lo que le gusta lo que lo que lo que ha significado para él tunertech y lo que para él significan los autos en general nosotros todos somos gente que amamos los autos y la idea es que ustedes disfruten de ver a alguien que ama los autos y que ha hecho algo con nosotros que le ha beneficiado y le ha hecho sentirse mejor y le ha aprovechado más sus autos entonces muchachos sin más introducción vamos a invitar a alan piper que cuenta bienvenido a estas estas en vivo en nuestro canal de instagram y facebook lo vamos a pasar a nuestro canal de youtube que estamos creando y en este momento este vídeo va a ser el seguido más que todo en latinoamérica y suramérica pero en unos días vas a ver dónde es donde tienen en europa en todas partes porque tenemos mucha gente en todas partes entonces bienvenido inicialmente quería que nos contaras un poquito de cómo fue ese proceso de que tú empezar a considerar hacer una clase y mirar algo de esto eso como fue como bueno en todo eso bueno primeramente como todos no sólo en costa rica en todo el mundo todos los que nos gustan los autos sabemos que cuando pedimos piezas para mejorar los turbos cosas de cabezote etcétera 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 pedimos esas partes pero siempre hay un punto crítico y es el túnel nada hacemos con pedir las mejores partes si no están bien ajustadas entonces por ahí ya lo tradicional que siempre se había manejado aquí y se maneja en muchas partes del mundo es que de ahí vos armas el carro tienes un mecánico que arma el carro pero ahí el tuneo es como el patito feo verdad no me da miedo porque me da miedo se quiebra ese es el temor que todos tenemos entonces ya uno le entra ese temor y te queda atado una persona y tal vez esa persona no tiene tiempo una serie de factores innumerables entonces esa fue la primera inspiración no depender de alguien así entonces de ahí que se abrieron los cursos de tuneltec y me recuerdo la primera clase que llevamos que empezamos desde cero el famoso la famosa bomba de aire que es un motor es una bomba de aire así de sencillo listo no hay nada que es la bomba de aire entonces es un inicio del cual usted entonces ya se motiva empieza usted ya a travesear que llamamos pero hay una diferencia entre travesear sin conocimiento y empezar a travesear con ayuda y ahí es donde ya usted entonces le queda esa espinita de que qué bonito ya entender por qué las cosas ocurren de cierta forma en los los autos y así fue como empezamos verdad y ya seguimos con los demás módulos hasta la práctica en el Dino y el primer carro verdad ay dios mío ay dios mío ella siempre uno al principio pero ya después uno dice mira no no y ustedes el apoyo que dan a uno en el Dino mira pero tranquilizarte recuerda lo que hemos hablado recuerda lo que le hemos enseñado revisa el carro todo está funcionando tal y como como tú lo comandas como debe ser fíjate que eso lo hablamos lo hemos hablado en otros programas y la idea es que parte de lo que el curso busca es reducir el miedo el miedo se reduce cuando usted dice yo sé lo que está pasando y le estoy diciendo que lo hago y lo hace y empieza todo como a volverse algo que tú miras eso de una manera diferente tú miras esos números antes decías bueno y esto qué y si lo subo mucho se rompe entonces cómo hago es una situación normal y especialmente cuando empecemos a mostrarles a a los amigos los juguetes tuyos pues ahí sí que se complica más pero en general puede ser uno su carrito chiquitito que uno armó el susto es el mismo y la idea es que ese miedo se va se vaya reduciendo hasta que se elimine porque sabemos el porqué de las cosas sabemos qué vamos a hacer y empiezas a tocar y él hace lo que tú le dices y empiezas a decir te empiezas a motivar y a trabajar sí así es así es así empezamos y así seguimos bueno ya yo cuatro carritos vamos bien vamos bien lo chévere es que dice cuatro carritos vamos bien vamos bien realmente no es carritos pero generalmente generalmente es para nosotros en la medida que avancemos y ellos vean de lo que estamos hablando y lo que les vamos a mostrar que son tus carros yo también te quería decir que es una de las cosas que cuando hablamos con género es algo que nos da mucho orgullo sí porque sí mano sí uno dice mire esto significa que de verdad hizo una diferencia de verdad te ayudó a dar ese paso y te ha ayudado a que te sientes y cada vez tengas más control más y esto es una cosa que uno sigue aprendiendo y sigue desarrollando pero da mucho orgullo cuando yo vi cuando lo vi porque yo estaba en Estados Unidos y cuando lo vemos de ahí con el laptop y lo vayan y yo no mire esto espectacular espectacular y que se siente y haga una pasada de verdad fuerte con usted en el laptop es espectacular entonces eso sí mano orgullosísimos con eso es algo que se enfiedra esa es la palabra ya cuando usted comprende algunos conceptos y ve que el carro reacciona la herramienta tan importante que es el dinamometro la gente tiene un concepto muy raro el dinamometro que es para ver el caballaje y en realidad es para ver uno lo que pasa cuando hago un ajuste las curvas de nada sirve de sacar mil caballos y el carro va a durar una pasada o va a salir cuando todo eso de nada sirve de nada funciona entonces esa herramienta tan valiosa ya que uno con el conocimiento un poco adquirido es una fiebre mira ahí ajustar esto y que pasa si mejor en vez de subir libras sube el tiempo ya uno se da cuenta que cada motor es muy diferente aunque todos comparten muchas muchas reglas muchas reglas en general muchas reglas básicas que son iguales para todos pero es como decirlo es hay que darle lo que es lo que quiere si usted va aprendiendo como le habla el motor a uno y me encanta como te expresas porque una de las cosas que uno empieza a sentir en lo que hablas es que usted es un fanático de los autos y va a sus cursos y empieza a tomar una una posición más profesional cuando usted dice mire es que el Dino es una herramienta eso es lo que decimos todo el tiempo si o no el Dino es una herramienta entienda que a veces la potencia no lo indica todo es una potencia que no tiene estándares que podamos comparar a nivel mundial como sería un Dino de motor por ejemplo que cumple estándares en los de chasis no es así entonces realmente cuando usted llega lo que quiere es que el Dino le muestre cómo estamos y cuando tú le dices al motor algo diferente qué tal eso resultó y cómo te responde y cómo empieza uno a comunicarse es una comunicación con el auto oye yo quiero que haga esto le gustó uno empieza a ver cómo sube y sube vamos para allá y el Dino es la herramienta para uno poder hacer eso y es la herramienta y es saber que ahí uno tiene la se vence el famoso miedo a que explote el motor si la gente tiene a veces es cómo yo voy a planear algo que me ha costado armar mucha gente o sea agarra y ahorra y ahorra invierte tiempo y dinero en un motor y el miedo principal es ni si lo juego si exacto ni si lo quiebro claro entonces ese miedo cuando uno está en el dinamómetro y ve reflejado las cosas se baja si exactamente si se baja si ahora yo soy del pensar y tuve que aprender igual a las malas que lamentablemente a veces uno tiene que decir si se va a quebrar prefiero quebrarlo yo a que lo quiebre alguien más y si usted no hace eso va a seguir igual va a seguir dependiendo de muchas personas que a veces no te dan el mejor apoyo o como decimos aquí en Costa Rica hay que rogar y eso no tiene sentido es muy sinceramente yo creo que es más complicado armar un motor dar tolerancia a un motor todo el trabajo mecánico que lleva eso que ponerlo justo ponerlo a punto con un tuning ya ahora que lo entiendo yo antes pensaba que era al revés yo decía es que estudiar es algo tan difícil es algo que nunca voy a poder hacer porque eso gente que ya ha pasado quien sabe cuantos años en algún lugar estudiando eso y ya cuando empiece a recibir los cursos uno ya se va soltando y de nuevo con la ayuda de ustedes hace lo que tiene que hacer lo que hay que hacer es darle al motor lo que necesita con las precauciones que él necesita así es así exactamente exactamente y fíjense que ahí seguimos utilizando las mismas frases que que hablamos de usted ya está utilizando ciertas ideas ciertas expresiones usted dice usted dice que el vino le ayuda a quitar el miedo que usted empieza a ver que tunear no es magia ni la cosa más complicada eso siempre lo hablamos cuando usted le pregunta a un túnel que no sabe lo que está haciendo la respuesta no esto es muy complicado yo llevo años haciéndolo no le puedo explicar porque le demoraría tanto no 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 podemos es muy difícil si ok él empezó a decir ah eso es así y ahí tú quitaste ese mito tú lo tuviste como cambio y yo estoy de acuerdo hacer un motor que haga mil caballos de fuerza hay que saber qué piezas qué tolerancias qué armado qué todo qué RPMs que todo se le va a poder hacer qué combinación de componentes para que haga lo que tiene que hacer y nosotros con el tuning lo único que tenemos es que decir señor el motor que usted armó es de tanto ok hasta cuándo lo puedo girar llanto ok de ahí para adelante empezamos a darle lo que dice se debe tener un motor de combustión interna para que llegue donde tiene que llegar y aparte de que haga los números que dure porque gran cosa que pasa es que muestran el vídeo la cosa y uno no sabe que eso a la semana que a las dos semanas a las tres semanas quebrado entonces la idea del éxito de tu unidad es que se logren los objetivos se logren los resultados pero se tenga un un auto que sea estable y que sea duradero y que haga lo que uno quiera que haga porque una de las cosas que explicábamos y tú recuerdas es no hay peor cosa que ir al dino ver muchísimos caballos tiene que sacar el carro y usted en esas velocidades anda todo el día por dios anda más ahí que a fondo entonces el carro tiene que estar tuneado para que se use como debe ser como es un carro que funcione igual todo el tiempo tenga buen consumo y ya lo tiene que hacer siempre como lo habíamos recibido en una de las clases el carro tiene que ser como de fábrica así de sencillo que usted llegue a las mañanas lo arranque en frío uff arrancó tranquilidad que usted salga caminando suba una cuesta haga un acto normal y que cuando ocupa potencia la E pum la D entonces a veces hay gente que dice eh Dave psst me brinco todo eso chispa de gasolina pum libras exacto y vámonos y vámonos y el dino mostró un montón buenísimo ya terminamos si o no exacto el ejemplo el ejemplo del carro exótico que usted se levanta prende lo lleva trae apaga sube baja va y corre se devuelve y todo funciona como debe ser como tiene que ser entonces si ese es el resultado del tune que estamos haciendo nosotros consideramos que existe un buen trabajo ya que estamos hablando tanto de los carros y la vaina venga porque no nos va a empezar a mostrar un poquito de sus juguetes cuéntenos un poco venga por cual empezamos bueno vamos a empezar por el por el super que es el próximo batuñacho jaja 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 es el famoso motor A2JZ con la computadora A en serie 1 ahorita lo acabamos de agarrar y forjar ¿verdad? es el carro ya a un nivel más grande ok es normal es normal es que tiene que hacerlo normal es una nave espacial jajaja jajaja pero debe funcionar como un carro normal y fíjese que lo que estas nombrando es lo que mas hace carro todo el día casi usted arranca, para, oh esos miles de veces en el día muchos de los que tenemos carro si nos gusta esto para correr y asi valoramos el trabajo el tiempo y el esfuerzo de tener un auto que se pueda usar para ir a trabajar volver a la casa y de vez en cuando ir a la guasi no ir a la marina pegar un aceleronazo tranquilos eso es lo que valoramos eso para mi vale muchísimo mas que tener mil caballos que el carro responda se sienta cómodo que no tenga esos cortes tan media aceleronada exacto a veces usted ve autos o ve gente que habla mucho de que mira no y ese carro y la verdad es que solo para alta para que marchas en la calle y me gusta hacer el carro solo un carro en la calle 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 y cuando quiera y como quiera y y entonces el Supra es un carro que es un motor y ya los ajustes que le he hecho como es eso porque tu acabas de pasar de todo original a todo forjado internamente si ok y turbo mas grande y todo o como no turbo pero ahora el rango que queremos es mas libras anteriormente el andaba un motor perfectamente original y andaba un buen caballaje andaba mas de 800 caballos a cuantas libras hace 800 caballos 27 libras de bus ok ahora la idea es de llegar lo mas alto posible con la eficiencia del turbo igual es una computadora serie 1 AM si si entonces mucha gente me dice como usted anda en la computadora que trajo Cristóbal Colombo me regalen y yo digo yo esta vieja yo se que es vieja y todo la vez esta obsoleta pero nos han dicho siempre que las cosas obsoletas a veces funcionan verdad si 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 entonces yo lo agarre ahora y lo ajuste en la calle completamente safe caso contrario que anteriormente andaba otro otro de un tuñador el carro se sentia muy mal no aceleraba bien muchos huecos y uno decía un carro que no usa gasolina super asi es la gasolina que esta en la bomba claro entonces caemos a los cursos y uno empieza a analizar las cosas y dice esto esta un poco diferente a como deberia ser las tablas no concuerdan con lo que el carro necesita ajá corregimos y bueno ya llevo como 2500 kilómetros ya estamos a punto de ajustarlo bien ya lo han acelerado y como digo lo ha explotado lo ha explotado jajajaja eso es muy interesante porque tal vez tal vez también hay situaciones en la que el túnel cuando hace el trabajo como profesional como venir a hacer un servicio pues tiene que hacer lo que pueda con lo que tenga en el momento como sea y si se puede poner gasolina de carreras pues nos da seguridad y todos tranquilos y mas facil pero tal vez no es lo ideal contra lo que uno quiere hacer porque si el carro llega en trailer y va en trailer a la pista eso es otra cosa pero si es un carro eso es otra cosa si es un carro de calle es un carro de calle entonces yo diria que si si tal vez con ese conocimiento pues tu te sientas y le dedicas tiempo y vas dándole lo que quieres y lo vas organizando y se ve que ha funcionado muy bien porque tu estas empezando a tener una medida de que esta durando acelera lo que tiene que acelerar esta llegando al punto que tu quieres para que funcione normalmente como un carro normal 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 ok perfecto es bonito y es lo que siempre hemos deseado tener tu ed y no sacrificar el resto de cosas claro un carro al poder pero lo puedes usar sacarlo cuando quieras a llevarlo a donde quieres a hacernos con eso se están cerca de 1000 caballos o que? yo estoy ativando el numero mas alto ok 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 pero por el momento las limitaciones que tengo seria como ya el sistema combustible volver a hacerlo todo mi número anda como es tal vez si Dios nos permite y nos da vidas llegar a esos números a unos mil cincuenta, mil cien que es lo que hay y mucha gente dice eso es un sutra tiene que andar mil caballos si no anda mil caballos no es un sutra decirlo es fácil pero decirlo es fácil una anécdota va a ser una vez en uno de esos cursos que llevamos allá en la universidad me encontré con otro compañero y me decía era un muchacho muy joven tenía que no sé 18 19 años me decía es que la verdad es que yo quiero un sutra de fábrica trae mil caballos y es que hay otra cosa muy interesante y es que cuando recibís un curso por lo menos ya usted tira a una persona al frente que le dice mira te estás no estás haciendo esto porque tiene que ser es muy diferente tener que llevar un curso así presencial a que un chaval al otro lado del mundo te esté ahí en una compu viendo nada más un data login y diciéndote y diciéndote mira no 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 usted está haciendo algo mal el carro tiene algo mal o no puedo ayudarlo y es que yo también el proceso en mi experiencia personal de pasar de hacerlo siempre en persona a tener que trabajar esos tomes remotos y todo fue una cosa impactante porque uno está acostumbrado a sentir el carro a olerlo si entonces no 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 esto está oliendo más de lo que es así el guay va a muestre lo que sea yo lo estoy oliendo si lo estoy sintiendo está vibrando tiene algo cuando vamos después de cinco mil eso no se puede saber en línea y para mí la emoción es parte del gusto de estar uno conversando con el carro a dónde vamos a dónde vamos a llegar sí espectacular es una parte ¿cierto? es lo que lo enfide Raúl sí, a mí le es la razón oiga pero usted dijo que las cosas la orden inició entonces no hay mucho ajuste que hacer ahí ¿verdad? ok, ok poner una boquilla quitar una boquilla y atrasar unos grados en un distribuidor o en la caja de retardo y ya ya ahora con un poco más de conocimiento el nuevo proyecto es esto que vamos a a usar ya la la computadora entonces probablemente que MDRT nos va a ayudar con la compra de la computadora y vamos a a ver si yo lo permite en los próximos dos meses ya la tenemos instalada y obviamente y el tuning ya sabemos vamos a seguir con la buena racha ¿verdad? ahí va un motor es un motor hermano usted va como es igual a es un carro que desde un principio dijeron eso no funciona no sirve eso está obsoleto entonces a veces las cosas obsoletas funcionan la prueba fue que este carro fue el más rápido de Centroamérica 10 años hicimos unos récords gracias a Dios es volver ahora hay carros de mucho más nivel mucho más tecnología carros aquí en Panamá entonces este auto es el que más me interesa en este momento volver a poner en funcionamiento modernizándolo haciéndolo un poquito menos obsoleto menos obsoleto menos obsoleto ya con un conocimiento de cómo funcionan las computadoras pues maravilloso espectacular poder ajustar usted mezclas tiempos a la pista poner usted detrás de ahí en las tablas a ciertas revoluciones que uno necesite para que se agarre más o menos descontrol de tracción descontrol de tracción exacto bueno todas las ventajas que nos dan hasta ahora porque siempre fue carburador y y el distribuidor con lo que empezamos por ahí aquí está todavía gracias a Dios y esa es la fe el próximo proyecto que ya son muchos años presupuestos y por ahí salió la idea hacer otro auto y tal vez si yo no lo permite lo logramos pero antes de eso quiero que vuelva a hacer por lo menos los tiempos que él hacía y un poquito mejor con la tecnología con la tecnología es una muy buena plataforma es una plataforma que anda y yo creo que con esa actualización usted va a poder va a poder empezar a pelear porque como tú dices en la medida en que pasa el tiempo hay más participantes y todos con tecnología todos con cosas que o nos ponemos a la par o es muy difícil llegar entonces para llegar otra vez al número uno hay que arrancar con buenos con un buen arsenal como dicen no se puede llevar un cuchillito y de pronto si las cámaras no alcanzan a notar aquí hay una hace cuantos años no que sea o sea ya llegó el momento de que Gonzaleto vuelva pero bueno ahora la sorpresa la sorpresa entonces Alan muéstranos tu juguete de calle el de calle el de calle a ver vamos a conocer el juguete de Alan de calle aquí está el de calle el juguete de calle exacto muéstranlo no y por dentro y así no 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 esto es una esto es un juguete es un juguete pero ahora sí empecemos como es esto Alan de que se trata este auto cuéntanos porque es el auto que está hoy en todo social media de Costa Rica de Centroamérica que es lo que está pasando con este carro como va la cosa el carro lo adquirimos hace rato ya hace más de 4 años este igual mucho trabajo en el auto cambiar el radiador ponerlo a punto varias cosas del motor me gusta porque es un carro como el Mustang que nadie les tiene fe todos dicen eso ya no sirve es tracción trasera es manual no funciona eso ya estamos en una era de que todos los autos se manejan solos 4x4 la vaina toda la electrónica todos los controles de lanzamiento todo entonces hay mucha gente que dice para qué gasto dinero en eso no sé a mí me gusta y al final y al final del cabo eso es lo principal que a uno le gusta el auto rápido lento que importa es disfrutarlo y es trabajar en el auto y ver que el auto da los resultados que uno quiere entonces entonces él de estado estuvo guardado aquí yo haciéndole trabajo porque todo el tiempo hay que hacerle trabajo para que termine algún día y al final el que lo hace es uno siempre siempre hay amigos que me ayudan agradezco mucho muchas personas que me ayudan todo a cada uno de ellos pero al final el que hace los trabajos siempre es uno y el que sabe un poco el que va a estar otro es uno entonces él pasamos de arreglar lo que son chinks de cabezotes los turbos los cambiamos las rótulas de atrás o sea es volverlo al estado él entonces ya una vez que ya yo tenía eso este tenía lo que hablábamos antes el miedo el miedo el miedo y es un carro que igual la nueva computadora AM serie 1 la primera AM y es la única AM que existe Flow Can Play para él porque es muy viejo y yo decía ¿ahora quién me ayuda? ¿ahora qué hago? ¿ahora qué hago? entonces ya yo había tenido la experiencia con el LB que ya hemos estudiado en los cursos y el Supra y bueno y después había llegado otro amigo nuestro amigo Luigi también vino y estuvo conmigo y él me ayudó y él hizo los ajustes y yo le decía adivina ¿pero por qué esto? ¿por qué pasa esto? y él me decía mira tienes que considerar que si detrasas mucho el tiempo los vanicules se van a poner muy calientes se van a empezar a a a a rajar el carro todavía no se ve de tonación vea la curva en el vino esa enseñanza es la que uno le da confiabilidad entonces ya cuando hicimos eso le han dado otros turbos que estaban ya muy hierro entonces yo ahora cambio los turbos y bueno hace una semana le dijimos al vino y dio buenos números ajá pero antes de que nos diga se puede mirar sí claro mostrémoslo mostrémoslo a ver qué es lo que tiene el juguete ahí adentro cómo es la cosa y cuéntanos en detalle qué tiene este este motor ok bueno este es una generación 2 originalmente era 8.0 litros ahorita anda abierto a 8400 centímetros el motor anda a pistones bielas los cabezotes andan rocker arms andan válvulas ajá y anda para inyectores sistema de combustible eeeh igual los dos turbos son remotos entonces anda una bomba de aceite que le retona el aceite al cárter eeeh para un motor de estos es un motor americano que se deriva directamente el Mopar 360 nada más que son dos cilindros más entonces son piezas muy muy accesibles son dos bolas por cilindro igual como lo han dicho muchas personas es un poco tome color es que siempre me dicen lo mismo me dicen porque anda un carro tan viejo o para que pierde el tiempo en un carro tan viejo que llega ahora un carro más moderno y hace tiempo muy bueno digo porque me gusta porque puedo agarrar y ajustar a la computadora sacarle el caballaje que quiera pegar un aceleronazo y tener la seguridad de que no se va a partir de que no va a estallar y bueno entonces ya es una semana y llegamos al dinamómetro allá a Inexpress y empezamos el ajuste esta vez con los otros turbos y sin miedo entonces hay algunas cosas en el tuning de él que todavía nos faltan porque es una primera aproximación espero resolver algunos problemitas de bus que ya es muy poco y volver a llevarlo para reajustarlo porque esperamos números un poquito más grandes más grandes que que Alan cuéntanos más grandes que que no no él sacó un buen caballaje aquí hay carreras y cosas que hay que mantener los secretos no sacó más de mil caballos y mil cuatrocientos libros de torque que es un torque muy grande muy grande es un torque que ponerlo al piso es el siguiente paso en él ver como igual a través de la computadora si pueden hacer bus by gear controles de lanzamiento todo eso es otra es otra etapa que o sea el control de tracción de piedra ya está llegando a su limite haga lo que haga es demasiado mil cuatrocientos de torque por dios santísimo muchachos y por ejemplo Alan Alan nombró a Luigi Luigi es uno de los instructores de Tunertec que tuvimos la oportunidad cuando vinimos a hacer muchos cursos al tiempo él estaba con unos salones yo estaba con otros salones y esa es la persona que nombró Alan instructor gran amigo de Tunertec y de nosotros del grupo gran amigo también entonces Alan entonces le arreglo cositas y ahorita va a ir a Dino otra vez y ajá ok yo pensaría que eso es lo que tiene un límite hermano o sea mil cuatrocientos libros aquí de torque dios santísimo y usted ¿verdad quiere darle más duro? lo que queremos ahora es que el caballaje se equilibre un poco con el torque ciertamente todo tiene un límite en la vida ¿verdad? el torque ahí ya estamos llegando a un límite de las camisas de fábrica usando camisas de fábrica ya para pasar de mil quinientos libros de torque hay que encamizar no me interesa desarmar el motor para encamizar porque me interesa más equilibrar el caballaje y que el torque se mantenga entonces ya sé que ahora que resolvamos esos pequeños problemillas de buce ajustamos se va a equilibrar el caballaje y de nuevo el ajuste de este motor contra el ajuste del Supra tiene sus diferencias pero no es nada del otro mundo hay cosas hay gente que dice es que tuve un motor japonés o turbo de poca cilindrada es diferente a uno de más cilindrada las diferencias que hay es que simplemente uno te permite llegar a más potencia que el otro pero la base de la detonación de la ignición de la gasolina por lo menos en estos autos turbos no cambia tanto eso es lo que aprendiste y este lo habla con una naturalidad no me ha costado 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 carajo muy bien así es así es es que yo no podría haber dicho esto hace año y medio atrás o dos años atrás no podría decirlo de la forma en la que lo estoy diciendo porque yo le estoy muy sincero me daba miedo de que explotaran y vuelvo a repetir lo que dije antes hay muchas personas jóvenes estudiantes gente mayor que dice he gastado cinco mil diez mil dólares gente que trabaja que como decimos aquí la pulsea y le da miedo hacer ese arriesgo porque no es como que va a ir ahí a la loritería y va a contar todo el nuevo barato no pero y volvemos a lo mismo si usted logra aprender el miedo se baja igual y siempre yo siempre lo he dicho yo siempre estoy abierto a que me digan mira tengo experiencia con aquel carro me ha pasado esto esto y esto y uno dice mira porque ese muchacho que está teniendo tal vez un SR20 con 20 libras de bus puso una mufla en dos pulgadas y el carro no le quiere cargar libras y el ajusta el carro y que está pasando y esas cosas son las que también lo enriquecen a uno entonces en este auto que prácticamente ya por años y todo no hay mucha información solo los que ya pasaron es como hablamos de la vieja escuela hay que agarrar metes a la copo corregí la tabla ver en el vino el tiempo el uso un tiempo muy plato no es como un supra o un motor de esos donde hace mayor pico de torque hay que bajar el tiempo después usted puede subir tiempo en este nuevo es como un muflao así la mezcla simplemente quedando como a él le gusta un carro turbo quedando ahí entre 11,5 11 y así seguimos estoy aquí como dicen recapitulando módulos si todos los módulos empezó en uno y ya en tres en cuatro ya cinco a la buena ya voy aquí llegando casi al final de los módulos hágame un favor miremos un poquito si alguien tiene alguna pregunta si me preguntaron a mi a ver empiece los números que usted dice Alan son al piso o son al motor son a las ruedas en el vino de Dino Dino Express aquí en Costa Rica fueron probados a ruedas con un Dino Com cinco mil quince mil un quince mil móvil cuatro por cuatro es el vino donde se probó ok esa es otra cosa que mucha gente cuando tunean autos tiene que tener claro que agarrar y decir ando tantos caballos al motor eso no tiene ningún sentido porque lo que importa son los que van a las ruedas lo que uno siente son los caballos que salen a las ruedas exactamente esos son los que importan esos son los que empujan de verdad de nuevo el vino es una herramienta saque usted mil saque quinientos saque dos mil quinientos de nada sirve si el auto solo hace una pasada dos pasadas y se fue correcto correcto como hablaste vos ya estamos llegando a un límite en torque del block de las camisas por lo cual entonces ahora yo prefiero hacer unos ajustes el tiempo para que tenga un poquito menos de torque pero me suba el caballaje ya entramos a un tuneo un poco más más delicado no delicado más detallista más detallista más fino eso es lo que queremos hacer próximamente y después de eso empezar igual con los controles de extracción pero el Mustang es el que hay que hacer el Mustang es el proyecto completo espectacular la grabación la grabación eso ya no tan sincero bueno ese va a ser el que otras preguntas ven ustedes por ahí no aquí en el chat no pero preguntan en privado por ejemplo que el Mustang si el motor está bueno o que que por qué no ha vuelto a correr el motor está perfecto es un motor que solo yo le he hecho más de 100 pasadas no más como 300 no más después de que pasó lo de la marina que iban a cerrar y eso nosotros entramos en un una modificación de la posición del motor hicimos eso después de eso ya pasó que la marina la iban a cerrar y después se pudo cerrar un tiempo después la volvieron nuestro amigo Julio la reabrió gracias a Dios ahí está para los que no saben de otros países la marina es la pista de rack de Costa Rica la pista de rack de Costa Rica correcto si no volvimos porque varias cosas tiempo más proyectos más negocios gracias a Dios entonces el Mustang es un carro que para ir a la pista necesitamos por lo menos cuatro amigos porque siempre fuimos amigos los que íbamos cuatro o cinco amigos no es como que yo pueda ir solo con otra persona y ya es imposible un carro de carreras y después de eso ya llegamos a un punto en el que si volvimos pudimos hacer unos pases y después dijimos que bonito agarrar y ponerle a ese carro toda la electrónica que bonito agarrar eso empezamos a averiguar y ahí se nos fue ya el tiempo y lo que pasa es que el Mustang es un carro que anda y esas que fueron hechas hace 25 o 30 años entonces a la hora de usted por ejemplo querer ponerle una computadora no es como llegar y decir voy a poner un sensor en el cigüeñal pongo la compu listo exacto hay mucho más que hacer si lo vamos a hacer ahora por ejemplo con esa computadora tenemos que cambiar el sistema de bobinas el sistema de inyección el sistema para el óxido nitroso bueno es infinidad de cosas y eso dos cosas no es barato no es fácil y requiere tiempo y la principal razón es que a mí me gusta hacer las cosas el que hace las cosas soy yo con su tiempo su disponibilidad yo tengo amigos que les agradezco mucho que me hayan ayudado siempre que hemos ido a la pista hemos corrido porque nos gusta nunca nos ha interesado que nos den un premio que nos den un trofeo que nos reconozcan no nos interesa lo bonito es llegar hacer unos pases ver los tiempos ver que usted cambia algo y mejora si empeora volvemos y estar en eso entonces el hecho de que no hayamos volvido a correr es por esos factores y porque queremos volver ya modernizados también esa modernización va a costar va a ser fuerte claro pero fíjese que yo veo que ahora cuando usted haga eso la diferencia es que cuando usted empezó con el Mustang era un carro que usted cogió y usted corre el otro va a ser su carro va a ser lo que usted construyó es el fruto de sus esfuerzos de su conocimiento de su pasión con los autos ahora va a ser su auto va a ser lo que usted hizo usted lo ama y lo quiere pero cuando usted haga que eso empiece a andar como debe ser ese va a ser el bebecito pregunta Carlos Ragnar Lara como quedó la barra del Mustang funciona funciona hecha una melcocha pero funciona funciona es que como todo esas cosas incluso el Mustang sin computador sin nada el único control de tracción o un controlador de poder simplemente era agarrar y bajarle nitro a menos de 100 caballos y no es tan eficiente hacerlo usted así un control análogo a que una computadora llegue y lo baje y lo vuelva a poner cuando ya se haga más rápido es una muy gran diferencia y como usted lo dice ahora es un auto que vamos a hacer al gusto de uno va a ser su bebé las teorías que uno tenga y todo eso se van a aplicar ahí si funcionan pues gracias a Dios si no funcionan se vuelven a analizar y mucha gente siempre nos ha apoyado y agradecemos ese apoyo incluso ya han pasado vamos para cuatro años de no correr y todavía se acuerda que bonito y fue bien y esperemos que nos vaya mejor en el futuro ahora hay carros muy rápidos y muy competitivos y y de ahí la necesidad del cambio de modernizarnos un poquito pero usted se los quiere poner a la par a esos a todos a todos a todos claro hay que ir a correr gracias y ir a competir correcto tenemos alguna otra pregunta vamos a ver cuál fue el mejor tiempo del mustang con la plataforma inicial con la plataforma inicial hacía 9-2 logramos un día hacer 8-9 después de eso hicimos cambios en la configuración de la suspensión en la configuración de las llantas y ahí bajamos a 8-8 y el cambio más grande antes de que la marina la cerraron fue ya 8-6 el último cambio ya modificado y ahí nos quedamos ok cuál es su auto favorito pregunten este este o sea aquel ya pasó segundo plano y ahora es este si si el auto favorito siempre ha sido este es un vaíper gris podemos verlo un poquito ahorita hasta morir vamos para la religión exacto entonces hay que safar las moflas todo eso para los gris pero este siempre ha sido el bebé fíjese que tuvimos un problema técnico y se desconectó a Instagram se acabó la pina entonces entonces a los de Instagram nos dejamos ahí en la media pero pero realmente quería pues agradecer a Alan primero que todo por permitirnos venir a visitarlo mostrarnos sus cosas compartirnos yo sé que usted es una persona muy reservada pero créame hay cientos si no miles de personas que estaban esperando ese momento para poder conocer de esto y que usted disfrutara de verdad no de verdad y lo va a ver véalo vea el Facebook nuestro en dos días tres días y va a ver los miles de personas que querían ver y hay muchos que no se alcanzaron ni enteran otros pusimos la publicidad hace literalmente unas cuatro horas y aquí vamos a estar con usted entonces muchísimas gracias gracias por compartir todo y espero que les haya gustado es el enlace tuning 11 enlace tuning Costa Rica muchas gracias a todos nos vemos pronto gracias